Buenas tardes, este vídeo lo grabo para mis alumnos y alumnas de cuarto de ESO y en este momento del curso estamos estudiando las funciones. En particular, en este vídeo se trata, en esta grabación, trato de las operaciones con funciones. Se entiende funciones reales de una variable real, es decir, funciones correspondencias tales que a un elemento del conjunto inicial le corresponde uno o ningún elemento del conjunto final. El conjunto de elementos que tienen imagen se llama dominio de definición, recordadlo, y está dentro del conjunto inicial y al conjunto de llegadas o de resultados de la función lo llamamos recorrido de una función. Todos esos son conceptos básicos que los tenéis en el libro y también los habéis estudiado ya en tercero de la ESO. Bueno, vamos a pasar a hablar concretamente de cómo operamos con las funciones. Vamos allá. Operaciones con funciones. Bien, supongamos que tengamos una función f de x y otra función g de x. Recordemos que las funciones numéricas envían un número real a otro número real. Lo mismo con la g. Aquí pongo dos, pero pueden ser más de dos. A cada número del dominio de definición de la función le corresponde otro número del conjunto de llegada que forma parte del subconjunto recorrido de la función. Entonces, podemos hablar de suma de funciones, de producto de funciones, podemos hablar de cociente de funciones, y de combinaciones entre ellas, que hay un sinfín de operaciones que podemos hacer. Pero las más sencillas son estas. Por ejemplo, vamos a suponer que f de x es x más 1 y g de x es x al cuadrado. Entonces, la suma de funciones sería f más g, es otra función, podemos llamarla h, que sería igual a la suma de sus expresiones algebraicas. Entonces, veis que obtenemos una función polinómica de segundo grado, en este caso. Estos son ejemplos. Ejemplos. Entonces, esto es a f, f de x, y esto es g. No hay mucho más que decir. El producto de funciones, en lugar de multiplicar, pues lo sumamos, le podemos llamar esta función t, por ejemplo, para poner una letra que no hayamos elegido antes, y esto sería x más 1 por x al cuadrado. Y claro, esto sería, es por tanto, x al cubo más x al cuadrado, con la propiedad distributiva. Es decir, una función que en este caso tiene un grado mayor, desde un grado mayor que la función de mayor grado, que es de grado 2. Y el cociente de funciones, por ejemplo, podría ser f partido por g, pues resultaría, esto le podríamos llamar de otra manera, por ejemplo, l, pues resultaría que es x más 1 partido por x al cuadrado, que es una función de tipo racional, o de tipo fracción algebraica, porque esto es una fracción algebraica por ser un cociente de dos polinomios. En fin, estas son las operaciones más sencillas que podemos hacer con las funciones. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de una operación más interesante, que es la composición de funciones. Operación Composición de funciones. Bueno, ahora tenemos dos funciones. Vamos, por ejemplo, x más 1, igual, me parece que le habíamos llamado x más 1 y x más 1 al cuadrado. Voy a utilizar los ejemplos. Y vamos a componerlas, componerlas haciendo la composición de la manera siguiente. Estos representan los conjuntos, siempre son los números reales. Y vamos a hacer primero, vamos a aplicar la función f al conjunto de los números reales. Fijaros que la función f envía a un número, llamémosle x, cualquiera, cualquiera que sea, a un número transformado sumándole la unidad, porque así está definida la función f. Bien, pero ahora, este número que ha sido transformado previamente por f, lo podemos enviar otra vez al conjunto de los números reales, transformarlo, de manera que le apliquemos la definición de g, que es elevar al cuadrado, precisamente. Se trata de elevar al cuadrado lo que tengamos de partida. Y claro, ahora lo que tenemos de partida es x más 1, por lo tanto, esto será x más 1 al cuadrado. Bueno, pues esto es lo que llamamos composición de funciones. Es la aplicación de dos funciones de manera sucesiva. Por supuesto, se puede ir directamente del conjunto 1 al conjunto 3. Y este paso directo es lo que llamamos función f compuesta con g. ¿Vale? Y lo representamos de esta manera. f compuesta con g. Primero aplicamos la f y luego lo que resulta de aplicar la f le aplicamos la g. Este es el símbolo de composición de funciones. De forma que cuando lo hacemos actuar sobre x primero actúa f y luego actúa g sobre el resultado de la actuación de f. Bueno, vamos a ver qué significa eso en este caso concreto. Lo que significa esto en este caso concreto lo voy a hacer aquí al lado. y quedará g f compuesta con g fijaros que lo escribo justo al revés de como lo digo f compuesta con g. Atención con el orden que es importante. Al actuar sobre x como digo esto va así primero actúa f y luego actúa g por lo tanto esto es g ¿de qué hace f a x? pues le suma una unidad ¿vale? Y luego ¿qué hace g al elemento de partida que es x más 1? Pues elevarlo al cuadrado. De manera que podemos decir que la función f compuesta con g tiene esta expresión f compuesta con g es x más 1 al cuadrado. Es decir envía x que es un elemento cualquiera a x más 1 al cuadrado. ¿vale? bien esto es lo que significa la composición de funciones. Hay que tener en cuenta sin embargo que la función de composiciones que la operación perdón operación composición de funciones no es conmutativa como se podría pensar porque hasta ahora la mayor las operaciones que habéis visto en el conjunto de los números reales son conmutativas. Ahora estamos hablando de operaciones no con números reales sino con funciones lo cual supone un paso de abstracción hacia adelante pero como vais a ver enseguida no se cumple aquí la propiedad conmutativa. Vamos a verlo. Atención Voy a ponerlo así en negro Atención No se cumple la propiedad conmutativa en la composición de funciones Pues vamos a verlo que es así que no se cumple A ver recordemos que f de x estaba definida como x más 1 y g de x es x al cuadrado en el ejemplo basta con que encontremos un contraejemplo es decir este mismo basta para afirmar que la composición no se cumple la la propiedad conmutativa de la composición de funciones no se cumple es decir f compuesta con g no es lo mismo que g compuesta con f vamos a verlo ya sabemos que f compuesta con g es x más 1 al cuadrado vamos a ver ahora que es g compuesto con f bueno pues apliquemos la definición al hacer actuar la función compuesta g compuesta con f primero actúa g y luego actúa f sobre el resultado de g bueno entonces ¿cuál es el resultado de g sobre x? pues x al cuadrado y ¿cuál es el resultado de f sobre x al cuadrado? pues sumar se trata de sumarle una unidad entonces como veis por un lado tenemos 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 x más 1 al cuadrado y por otro x al cuadrado más 1 y evidentemente esto no es igual ¿no? y como x más 1 al cuadrado no es igual a x al cuadrado más 1 y entonces queda queda demostrado que g compuesta con f no es igual a f compuesta con g ¿vale? por contraejemplo es un contraejemplo con un caso que encontremos basta para probar que la composición la propiedad conmutativa no es cierta bueno pues lo dejamos aquí y hasta hasta el próximo vídeo acordaros de participar activamente en el aula virtual y consultar dudas exponer dudas decir lo que queráis a través de los foros de ejercicios y dudas hacer las hacer las los cuestionarios y todo lo que se pide allí y sobre todo los ejercicios en vuestro cuaderno bien anotaditos que a la vuelta a las clases presenciales los voy a revisar hasta la próxima